Se llama la confesión Todos los días está en las mejores familias, compadre Esta es la confesión De mi mejor pecado Yo estoy enamorado otra vez Perdóname, Señor Yo sé bien que eso es malo Después de estar casado Querer otra mujer Pero cómo evitarlo Si hay en su mundo raro Cosas lindas también Deje entrar a mi vida A una rosa prohibida Y le di mi amor Pero me duele aquella Que en bien y mal me espera Y mal pago doy Pero cómo arranco de mí A esa que me mima y me da Cuerpo y alma sin exigir Y es conmigo incondicional Sabe Dios que va a hacer de mí Si se llega a saber la verdad Si hay castigo te voy a pedir No me enfrentes con la soledad No me enfrentes con la soledad Haz que me odie y me deje y a mí Porque yo no la doy pa' dejar Pero cómo arranco de mí Pero cómo arranco de mí Esa que me mima y me da Salud compadre Cuerpo y alma sin exigir Y es conmigo Escuchen la segunda estrofa que El mundo en su rodar Nos da alegría sin pena Dios no le des a ella Más dolor Prométeme que hará Que encuentre quien la quiera Quien haga precio de ella Lo que no puedo yo Déjame con la pena De no poder tenerla Queriendo darle amor Quiero que los recuerdos De momentos tan bellos No logren ser más Que muera en el silencio Quiero que nada de esto Sepa la sociedad Pero cómo arranco de mí Esa que me mima y me da Cuerpo y alma sin exigir Y es conmigo incondicional Sabe Dios que va a ser de mí Si se llega a saber la verdad Si hay castigo te voy a pedir Señor No me enfrentes con la soledad A que me odie y me deje yo a mí Porque yo no la doy pa' dejar Pero cómo arranco de mí A esa que me mima y me da Cuerpo y alma sin exigir Y es conmigo incondicional Aplauso por favor Aplauso por favor amigo Padre Jorge Celedón De bárbaro